Música 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 Míseforo Rubieta de Santana Segache Y pintor yo creo que desde... ¿Qué será? No hay una fecha exacta, de hecho, no hay una fecha exacta Estuve pintando desde la primaria Y dibujando desde el pueblo desde los cuatro años, parece Música Música Al teatro Yo creo que está montado sobre supuestos espirituales Y se mueve en realidad bajo una dinámica de economía y entre los jóvenes, pues es la fantasía del éxito De hecho, así como cualquier otro estudiante de las demás carreras Y lo que confirma esta regla, creo, son estos jóvenes que están pensando en una vanguardia Siguen soñando en una vanguardia Es una refería ahorita que decía de la utopía O sea, siguen creyendo que puede haber una vanguardia en las artes plásticas Y que por supuesto se entiende que están realizando una actividad espiritual Entonces, creo que a grandes rasgos Esta es la escenografía, estos son los actores Y el Estado, pues cumple un papel de tramoyista, creo Bueno, en primera, la utopía es algo muy cuestionable O sea, es algo impreciso Y luego, el arte independiente tendría que independizarse de qué cosa Creo que también es parte de la utopía Y queda también en ese mundo impreciso De ser independiente, independiente de qué y para qué Entonces, creo que se rebasa ese ámbito de dependencia o independencia Creo que el arte debe asumirse como una función cerebral Una función cerebral a la que tiene derecho su estímulo Tiene derecho toda la gente Toda la gente Y cuando digo toda la gente, no hago distinciones de clase O sea, creo que el arte debe ser un alimento Inclusive para los que suponen dentro del teatro del arte Suponen que están consumiendo arte O sea, los grandes coleccionistas, los grandes promotores del arte De alguna manera no están realmente alimentando su cerebro con arte Lo que están haciendo es acumular Acumular, nada más darse un estatus De animal dominante De bicho dominante Pero realmente no están acumulando arte Porque si lo hicieran Borraría 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 esa limitación De tener que ser dominante o dominada De tener que ser líder o manada Creo que por eso Yo creo que ninguna de las dos cosas Ni vanguardias ni industrias culturales Yo siento que la vanguardia es un resabio De cierto resentimiento del siglo XIX Y principios del siglo XX De que ante la imposición del capitalismo Es entrar brutalmente a todos los ámbitos de la vida De la humanidad La reacción de los artistas Fue retadora Fue de tratar de reivindicar la parte espiritual De la humanidad Y recurrieron al arte Entonces, frente al capitalismo Se plantearon de manera natural Como respuesta Ese carácter de vanguardia O sea, ir al frente A dar una batalla En contra de esa dominación Y en este sentido Por reflejo Terminan siendo lo mismo Porque Porque Es una actitud Reactiva No parte de los mismos valores del arte Es más, no se cuestiona Sino de algún modo Se busca auxilio Es como Es como De alguien que se ahoga Se busca auxilio En bocanadas de aire Hacia el oriente Por ejemplo Hacia el arte japonés Hacia África Con Picasso Con Brighton Bueno Y hacia otras culturas del mundo Como terminaron llamándole Pero son bocanadas de ahogado Pero sigue sin respuesta El problema de qué es el arte Para qué es el arte entonces Entonces lo que en el siglo XIX Termina Con la irrupción de la fotografía Es esa especie de engaño De autoengaño De que el arte Es para satisfacer Alguna necesidad espiritual Alguna necesidad de trascendencia Pero Termina siendo eso La respuesta de vanguardia O sea, la respuesta del resentimiento Del no poder ser uno de los dominantes Espiritualmente hablando Ya que el capitalismo Se adueña de lo espiritual Compra lo espiritual también Y lo hace a su imagen y semejanza Como En todo sistema de dominantes y dominados Había sido siempre Entonces A estas alturas Mantenernos a ese nivel Mantener el arte En este nivel de la discusión Entre vanguardia O empresa De algún modo es no avanzar nada Porque Son las dos caras De la misma moneda De un mundo Fraccionado en dominantes Y dominados En líderes Y manada Y como es manada De especie Llamada Sapiens Entonces Es natural Que esa Esa parte dominada Reaccione Con resentimiento Y proponga Sus propios valores No monetarios No de poder económico No de poder político Sino otro tipo de poder Pero que no termina tampoco A plantear No, no termina Planteando con claridad A qué poder se refiere Simplemente se recurre A la sombra De un poder espiritual Creo que Los oaxaqueños No terminamos Así como oaxaqueños No terminamos todavía De salir De ese estrecho margen De Como te decía De esta De esta imagen De liderazgo Y de sometimiento Es parte Del mundo Capitalista Y es parte De estos intentos Y de estas utopías De Avanzar Hacia una dictadura Del proletariado Hacia un socialismo Real Todavía las cosas Siguen girando En torno A necesidades De sobrevivencia Y en este sentido Pues Tenemos Varios miles De años Transitando Sobre este riel Sobre este carril De De la sobrevivencia Y este proceso De sobrevivencia Pues nos impone Nos impone Tener que someter A alguien O tener que resistirse Al sometimiento De alguien Y el arte Trabaja en esa zona Sería del cerebro No necesariamente De derecha O izquierda Pero en alguna Zona del cerebro Trabaja esa parte En donde se reta La especie Se reta A sí misma A ir más allá De la De la De la Sobrevivencia A ir más allá De lo que La evolución Biológica Por sí misma Da Y Y tratar De De llegar A un sentido Trascendente A un sentido Que No necesariamente Tenga que someterse A las exigencias De sobrevivencia Sino Recoja Todo lo que Se ha avanzado Sí Lo procese Y con esto Genere Sea un creador De algo Que no se encuentra De manera natural De algo Que trascienda Esas necesidades Esos estrechos Márgenes De la Sobrevivencia Y el sapiens Es un animal Que sabe moverse A la perfección En ese sentido Sí O sea Si está sometido Trata de Siempre De mantener La esperanza De que Puede llegar A ser un dominante En algún momento Si se le ofrece Las condiciones Entonces El siglo pasado Tiene varios ejemplos De ese tipo Hitler Es uno de ellos Es alguien Que pertenece Por Porque así nació Por derecho Pertenece A los dominados Pero Esta locura En un momento dado Todo es una locura Pero en un momento dado Esto El mismo hecho De pertenecer A la especie Sápiz Le hace aprovechar Las condiciones Que se le presentan En un momento dado Y ocupa un lugar De una Un lugar simbólico De dominante Bueno Primero Y continuando Con el razonamiento Anterior El arte Tiene que Tiene que ocupar Su lugar Tiene que Clarificarse Para qué es Qué es Y En ese sentido El arte Pudiera ser Aquel rincón Del desarrollo De la vida Aquel rincón En el que Se pudiera Soñar Se pudiera soñar Que Que el mundo Puede ser Vuelto a crear Desde nuestras Propias capacidades Que heredamos De miles de años De evolución Hacer el mejor uso Posible De lo que la vida Nos regala Sí Y De esta manera Insertarnos A la vida Nuevamente Pero Como algo Que 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 A la vez Que es Sencillo A la vez Que le da Todo su valor A la vida Misma También La trasciende En el sentido De que Hasta aquí Ha llegado La vida Bueno Nosotros Podemos ir Un poquito Más allá ¿Qué quiere decir Esto? Bueno Quiere decir Que si El mismo Desarrollo Tremendo Que ha tenido La vida Y que nos ha llevado A estar Al borde De la extinción Y no solo De nuestra especie Sino Al borde De la extinción De la vida Misma Pues quiere decir Que en un momento Dado Tengamos La suficiente Sencillez Es la sabia Decisión De devolverle A la vida Todo lo que Nos ha dado O sea Es así de sencillo Y el arte En eso juega Un papel fundamental Juega un papel fundamental Porque se ubica En esas zonas Del cerebro Que no responden Que no son reactivas A las simples Necesidades De sobrevivencia Rompe O puede romper Si se ubica Correctamente Ese lugar Peligroso De mirar El mundo Solo como Un mundo Hecho para Sobrevivir O para Ser depredado Para ser Un rapaz Depredador O para ser Simplemente Parte De los depredados Bueno Yo creo que Lo que me mueve Va en este sentido De que Estamos al borde De la extinción Te decía Y creo que El provenir De una familia De artistas Y en este sentido Creo que en el campo Al menos en mi infancia El arte Era muy claro ¿Para qué? ¿Para qué estaba ahí? Siento que era muy claro Tanto por la obra colonial Del templo Que yo recuerdo En toda la niñez Que me la pasaba mirando Los retablos Me la pasaba mirando El techo del templo Y tratando de entender Lo que las pinturas me decían ¿Cómo? Por el lado De La música De mi papá Músico Músico de banda Músico De iglesia Y que lo hizo En una decisión De rebeldía Él también Porque su papá No quería que fuera músico Ya que sus hermanos Eran músicos Y él veía que eran borrachos Y decía No, tú no vas a ser un borracho Entonces no quería Que fuera músico Pero él a escondidas Se escapaba con su hermano Y aprendió solfeo Entonces ahí lo que lo jaló Pues fue el arte Esa cosa profunda O sea, no era dinero No era prestigio No era nada De todo eso de sobrevivencia Era algo más profundo Era darle causa quizá A sentimientos Que lo atormentaban Tal vez Y fue esa necesidad De lo inaprensible De manera inmediata Lo que lo llevó A volverse músico Como sus demás hermanos A escondidas Entonces yo Yo crecí en ese ambiente Digamos Claro, de esto soy consciente Muchos años después Cuando ya lo pienso Lo pienso Pero Esas son las condiciones En las que se desarrolla Mi instinto Hacia lo artístico Eso Y las condiciones del lugar Las crecidas del río La lluvia Que hacía ríos en las calles Nuestras calles eran ríos Eran ríos Por donde bajaban las aguas De los cerros Que dividen Oaxaca Del valle de Ximatlán O Cotlán Entonces este Pues ese es mi mundo plástico La arena El barro mojado La hierba creciendo Porque en ese tiempo Todavía Segache Era un xochimilco Como dice Burgoa Que era Segache En el siglo XVII Bueno, todavía Más o menos así Era Todavía llegaban Las aves migratorias Del Canadá Los patos canadienses Llegaban ahí ¿No? Los copetones Decía la gente Llegaban todavía En cada invierno Y pues ahí fue En ese ambiente Fue donde Me imagino Que se desarrolló Este sentido de vida Y este sentido artístico Yo creo que mi pintura Viene siendo Como el aire Que respiramos Para mantenerme con vida En medio De esta formación Que tuve De amor a la vida Y de amor A un sentimiento Inaprehensible Con el simple amor A la vida O tal vez La trascendencia Precisamente De ese sentimiento Profundo De la vida Entonces El arte Viene siendo Como una manera De bucear En la vida Bueno Hace muchos años De adolescente Porque después Fui a Dar al seminario Estuve tres años Ahí Y a los 16 Salí de De eso Entonces Es muy interesante Contar el tiempo Para mí De esa manera Porque ahora Filosóficamente Lo leo De otro modo Y creo que Era el momento De salir O sea Fui respetuoso Del paso Del tiempo Hasta en eso No lo decidí yo Creo que lo decidió La vida Pero Lo que yo intento Con mi pintura Es Como te decía Sostenerme Navegando En la vida Pero Cada trazo Entonces Y cada color Se ha vuelto Lo que para mí Cuando salgo Del seminario Fue Kandinsky Cuando Leía Fue Quizá El primer librito Que leí saliendo Del seminario De lo espiritual En el arte Porque me conectaba Con Con lo que Diariamente Se nos decía Que era lo espiritual Entonces De algún modo Kandinsky Me explicó Que lo que yo Siempre estuve Haciendo en el seminario Que era estar En la biblioteca Viendo Grabados Del siglo Dieciséis Diecisiete Dieciocho Que por cierto Los curas Se veían Que eran más Cultos En ese tiempo Pues Este Lo que Kandinsky Me dijo Es que Es que Yo De todos modos No había dejado Mi amor A la estética A lo bello Que asimilé Mi infancia Y mi amor A la vida Al refugiarme En estos libros De arte Entonces Y por otro lado Lo espiritual Los rezos Y todos Los ritos Y demás Que de algún modo Celebraban la vida De otro modo De un modo Fantasioso Perverso Este Pero de algún modo Ahí estaba La vida Las leyes De la vida Que de todos modos Se imponen En todas partes De lo espiritual En el arte Me ayudó A volcar Y a extraerle Al mundo Perverso De lo espiritual Digo Ahora ya viéndolo En perspectiva Y desde el presente Le llamo Perversión A eso Entonces El de lo espiritual En el arte De Kandinsky Me sirvió Para proyectar Ahora Este sentido De lo espiritual Pero dentro Del caminar De la vida Pero Ahí Aún en ese Mundo De la perversión La vida Tenía un mensaje Espiritual Y esto es lo que Rescato Con la pintura Y esto es lo que Hago cotidianamente Cuando me refugio Nuevamente Y respiro A través de la pintura Ese sentido De vida Y ese sentido Estético Que seguramente En la niñez Yo no sentía Que horas Se combinaron Mira Yo creo Que entre La ciencia La tecnología Y el arte Le toca Al arte O le ha tocado Hasta este momento Mantener vivo El sentimiento De estar vivo Parece cantimplesco Esto Pero Siento Que Es algo Más profundo Que de algún modo La ciencia Así como Nos lo pasa Occidente Permitió La capacidad De asombro Y lo transformó En un modo De Mantener De desarrollar Una soberbia Frente a la naturaleza Una soberbia De De llegar A fantasear Que somos Superiores Y que tenemos El derecho A dominar A la naturaleza Y dominar A la vida Inclusive ¿No? Entonces siento Que el arte De algún modo Nos A pesar De De estar Al servicio De 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 esa Fantasía Dominante De dominación A pesar De eso El arte Logró Rescatar Algo De la finura De las emociones Y de los sentimientos Y mantener Viva Esa llamita De eso Profundo Que es la vida Y esto Es lo que Nosotros Heredamos Ahora Después De miles De años De Desarrollo De evolución De la humanidad Entonces A estas alturas Es como Ese piloto Que nos Puede Permitir Prender Nuestra nave Para volar Hacia una zona En donde Reconfiguremos O Al modo De nuestros Antepasados Inventemos Al ser humano Y creo Que para mí El arte Cumple Esa obligación De inventar A la especie Humana ¿Por qué? Bueno Pues porque Lo que conocemos No es un humano O bueno Se nos ha Indilgado La idea De que pudiera Ser un humano Y si es que La palabra Humano Pudiera tener Algún sentido Sería solamente Sería solamente En este sueño De la vida Si Que el piloto Para aprender Esta nave El switch Para arrancar Esta nave Tendría que ser El arte Porque solo El arte Nos permitiría Salvar A la ciencia Y creo Que De lo que La humanidad Ha evolucionado Solo el arte Nos permitiría Entonces Salvando A la ciencia Recuperar Nuestra capacidad De desarrollar La tecnología Totalmente Al servicio De la vida Concretamente A través De recuperar De la lengua Zapoteca Lo que Nuestros antepasados Nos dejaron Estructurado Como un paradigma De cómo Inventar Al ser humano Y creo Que Este paradigma Yo diría Paradigma Gigab Que literalmente Quiere decir El día Que nace El ser humano Y el día Que nace La serpiente Emplumada Entonces Ese paradigma Yo siento Que tiene La suficiente Fuerza Para mantenerme Con vida Y De ahí Yo Tengo La esperanza De todo Aquel Que pueda Compartir Un paradigma Gigab Sueño También En esta Creación De la humanidad La humanidad La humanidad No existe La verdadera humanidad No existe Lo que existe Es ese animal De un cerebro Muy evolucionado Pero tener un cerebro El cerebro El cerebro más grande Conocido por La historia De la vida No implica De manera Natural No implica Que haya aparecido Una especie Digna De aquello Que fantaseamos Que sea La especie Humana Creo que La especie Humana Ahorita Así como Esta No es más Que una Más De las fases De evolución Igual que El Neandertal Igual que El Australopithecus Igual que El Homo Habilis El Homo Sapiens Es otro De los Homos Que existe Y el Hombre Verdadero Dicen Nuestros Ancestros Con este Shigab Con este Paradigma Shigab Dice El hombre Verdadero Es creación Comunitaria Lo tenemos Que inventar Entre todos Solo así Vamos a hacer Realidad Habitar Esta Casa Común Porque en Zapoteco Mundo Se dice Gujiliyubo Y literalmente Dice La comunidad De las casas De la tierra Entonces Solamente Transformándonos En seres Humanos Y seres Trascendentales Al mismo Tiempo Y que En una palabra También en Zapoteco Dicen O sea Seres Trascendentales Seres Humanos En Transformación Permanente Porque Quiere decir Serpiente Emplumada Y Quiere decir Transformación Constante Fermentación Constante Por lo tanto Esta Invención Comunitaria Global Pues es la única Posibilidad Que tenemos De hacer honor A la vida De haber Revolucionado Y haber Desarrollado Un cerebro Del tamaño Que posee El Homo Sapiens El otro modo Es una aberración Es un verdadero Contrasentido Tener Un cerebro Tan grande Y ser Tan Estúpidos Subtitl Ahora que te andas, saca no jugo, mi querida, na vez tal en un espíritu